Hola amigo Daltro Rodríguez Moro de Brasil Quiero responder a tu pregunta Nos comentabas Que de resistencia puede ser La aplicar en soldadura de antimonio Hoy te puedo decir que Queda una sola pieza, queda al 100% Según como lo puedas soldar o como apliques tu soldadura Un ejemplo En esta pieza Esta es una pieza del cuadra Esta pieza tenemos 3 milímetros Que pasa cuando tu le pones directo tu flama Haz esto Lo fundes Porque es muy delgado El espesor del material Muy bien Entonces Quiero responder a tu pregunta Diciéndote y dándote un Un consejo Y un secreto Mira mi amigo Esta masa puede ser masa de maíz Masa de trigo O si no puedes conseguir esto Barro Masa Barro Y lo puedes poner abajo De la pieza Así como esta ahorita Entonces Vamos a ponerle Estas piezas Así Unes el bajo abajo de la pieza En la que vas a soldar Entonces Tú le puedes Soldar Empezar a calentarle Con toda la compiensa del mundo No se te va a deshacer la pieza No se te va A bolsar Mira Se te va a mantener firme No se te va a ir Hacia abajo Ya viste mi amigo Es lo que yo Te puedo enseñar Y ojalá te Me explique Y te sirva Para tu técnica El soldado Ahora mi amigo Lo vamos a ver De este lado Por el lado De adentro Eres como nos quedó La La pisura Nada más Sin que la soldadura Entrara Ahí marcó Una sola pieza Se fundió Una sola pieza Muy bien Ahora te quiero enseñar Otra Otro tipo de De entregar Nuestra soldadura De antimonio Es una pieza Que tiene Dos centímetros De De espesor De dos por dos Es de antimonio Puro Ahora Este antimonio Es macizo Ahora me Me preguntaba Si Si Que tanto puedes En entrar Tu soldadura Lo que tu quieras Dándole el cargo Necesario Un ejemplo Yo puedo calentar Acá Que se haga Un poquito De 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 Como agüita Se empieza A A fundir Y yo voy Excavando Aquí Le voy Quitando Y a la vez De ir quitando Voy mezclando El material Que se haga Una sola pieza Que se haga Que se haga Que se haga Que se haga Y así Entonces aquí ya nosotros Le excavamos Hasta donde nosotros Eh Puedamos ver que Que ya Este, ya no es necesario más excavar Ahí es ya este Ya nos está pegando la misma Pieza, estamos este Excavando y en el momento Que estamos excavando estamos Soldando y después ahorita Vamos a rellenar, aquí ya se ve el hueco Se ve la cuna Un tanto que le quité De soldadura, de Piezas perdón, de antimonio Y ahorita lo voy a volver a rellenar Según, bueno tu me, tu pregunta era Que que tanto era lo que podía uno Penetrar en la soldadura, lo que tú quieras Y a este como un ejemplo Ya le quité aquí unos, esta pieza Tiene dos centímetros Que serían Este, veinte milímetros Eh, ya le quité Un, la excavé unos Cinco milímetros Entonces ahorita, si quieres también Lo puedes excavar un poquito más Te digo que es Según la pieza Eh, quieres Lo podemos excavar un poquito más Para que la soldadura Soldadura penetre más Y ahí ya le quitamos un poquito más Y ahora este Para poderla ya Le llenar Volvemos a poner ya Con soldadura Y entonces ahí ya El tanto de penetración Estuvo medio centímetro De De profundidad Entonces Es según lo que quiera uno darle A la pieza Ahí está, miren Acá le podemos quitar Acá Y ahí ya Volvemos a quedar El mínimo nivel Hola amigo Ya quedó soldado Ya nada más Es cuestión de que se lime Y se le dé la forma Este ya nos quedó Ahora yo quisiera decirte De tu equipo Para poder soldar esto Necesitas Oxígeno Y acetileno Este equipo se llama Cogen Un soplete Que quería mostrarte Estas piezas Que son los manómetros De gas Es el rojo Y el verde es oxígeno Y tu Soplete Tu mezclador Al Lo que necesitas Tus tanques Ahora mi amigo Si Te gustó Este Como te expliqué Espero que te haya gustado Danos un like Y Bendiciones Buenas tardes Ni No